Esto sucedió un 4 de octubre de 1992. El técnico Pisis Restrepo puso a debutar al arquero Juan Carlos Henao en 11 caldas contra Nacional con victoria 1-0. 1955. Nació el futbolista argentino Jorge Valdano, campeón mundial en México 1986 y quien jugó en clubes como Newell's, Alavés, Real Zaragoza y Real Madrid. Como entrenador consiguió una Liga de España en 1995 con la Casa Blanca. 2019. Anthony Zambrano consiguió la plata en los 400 metros del Mundial de Doha con un tiempo de 44.15, el mejor tiempo de su carrera.